Hola amigos, me he tomado la libertad de presentar esta tablet, esta tablet de la marca Hyundai es la Coral 7M4, hago este unboxing porque estaba buscando y veo que no hay mucha información sobre esta tablet entonces si quizás lo que tiene de relación con el canal pues es que es Hyundai y creo que también hay herramientas de esta marca, esta tablet trae un procesador MTK8321 Quad Core tiene solo 1 GB de RAM, tiene 8 GB de memoria interna, tiene 2 cámaras, una frontal y una trasera de 2 megapíxeles el Android, el sistema operativo es Android 8.1 Oreo, es la edición Go, esta edición Go es una edición ligera donde también vamos a poder encontrar aplicaciones Go que son más ligeras como si fueran versiones Lite esta también por el tamaño de espacio que tiene, no creo que tenga o según no trae todas las aplicaciones preinstaladas, se dice que trae menos, yo no la he echado a andar todavía trae una pila de 2800 miliamperios, una pantalla de 7 pulgadas trae 3G, esto de 3G pues según entiendo es para el teléfono que se le puede insertar o se le puede poner un chip de teléfono IPS screen y multitouch bueno vamos a hacer la apertura del unboxing, bueno que ya lo habían abierto allá para checar que estuviera todo completo pero bueno esta es la, esta es la tablet con sus especificaciones que ya mencioné y el contenido que tiene el contenido de la tablet pues es un su manual que viene todo viene todo el manual en inglés la garantía tiene su cuadro este de para conectar a la a la luz, conectar el el cargador y su cable USB a micro USB bueno esta tablet tiene por un lado tiene volumen arriba volumen abajo el botón de encendido un botoncito para resetear cuando se llegara a bloquear se resetea aquí con este tiene su entrada de micrófono digo su entrada de audífono 3.5 su conexión micro USB su cámara de 2 de 2 megapíxeles y su flash una bocina por la parte de atrás su micrófono su micrófono micrófono porque como dice que tiene conectividad 3G pues este sería el micrófono es una es un guy ideal de 7 pulgadas para usuarios que integran el ambiente tecnológico cuenta con el sistema operativo Android 8.1 Oreo Go Edition convirtiéndolo en una tablet para leer, jugar, ver películas y compartir los mejores momentos en tus redes sociales la tablet Hyundai Coral 7M4 es de alto desempeño logrando un producto de una estupenda relación costo-beneficio pantalla IPS la tablet Hyundai Coral 7M4 ofrece una calidad de imagen suprema se mira bien la imagen me gusta ya tenía otra y se ve bien pues cuenta con una pantalla IPS es un panel LCD clásico que tiene una disposición interna de los cristales líquidos que evita las fugas y pérdidas de luz fenómeno que que degradaría degradaría la calidad de imagen y la definición de colores especialmente los oscuros es multi-touch la tablet Hyundai Coral 7M4 cuenta con técnica de interacción persona-computador es decir permite obtener la posición de varias de varios puntos de tacto sobre ella de manera simultánea a menudo también permite calcular la presión o el ángulo de cada uno de los puntos de contacto de forma independiente el sistema el Quad Core en la segunda generación de tablets es el procesador se implementó el procesador Quad Core que hace que funcione independientemente para realizar las instrucciones generadas por aplicaciones de software lo que hace que que consuma menos batería menos energía porque la batería de 2800 mAh la capacidad de almacenaje de la batería de la tablet Hyundai Coral 7M4 es de aproximadamente 10 horas con un uso regular cuenta con una memoria RAM de 1 GB y 8 GB de memoria interna expandible a 32 GB el tamaño de la pantalla es 7 pulgadas LCD 600 x 1024 IPS tecnología de pantalla display implant switch IPS technology relación de aspecto 128 75 resolución de la pantalla es de 1024 x 600 modelo de controlador gráfico es el MT8321 Quad Core de 1.3 GHz conectividad de Wi-Fi 802.11 BGN Bluetooth 4 Bluetooth 4 cámara frontal de 2 de webcam su resolución de la cámara frontal webcam 2 megapíxeles cámara trasera si resolución cámara trasera de 2 megapíxeles sistema operativo pues es el Android 8.1 Oreo Go Edition el color puede ser en blanco o el color puede ser negro o gris 3G GSM van GSM 850 GSM 1900 MHz este es un producto 100% original con un año de garantía bueno aquí tiene aquí se le destapa se quita esta tapita y aquí podemos ver que tiene su ranura para para la memoria de hasta 32 gigas de memoria externa y también tiene según dice que tiene 2 como se dice 2 tarjetas SIM para teléfono esta no la he probado pero me imagino no creo que venga de adorno entonces entonces debe ser debe funcionar para para teléfono y pues bien este el precio de esta bueno yo la compre en en Sears y el precio fue de de 1359 pues ya con sus descuentos pues bueno amigos espero que esta que este unboxing de esta de esta tablet les sea de de utilidad por si están por si están pensando comprar alguna tablet pues no sé había visto otra vi un video de otra que es de 16 16 gigas de memoria interna pero esa pero esa al parecer no trae para las ranuras para para las tarjetas SIM y pues esta que es de 8 gigas pues yo nomás la voy a usar para pues para multimedia ver videos y y música esta porque trae el sistema operativo Android Go también podemos encontrar en la en la tienda de aplicaciones podemos encontrar muchas aplicaciones que son Go o es decir que son ligeras bien amigos yo soy Roberto y recuerden esto no permitan que el miedo los detenga cuídense mucho en donde quiera que estén nos vemos en internet hasta la vista bye bye